Ahora vamos a recibir, vamos a invitar a Eliana Quirós, nuestra segunda exponente. El presidente tiene estudios a nivel licenciatura y maestría en comunicación, descentralización, gestión pública y estudios de internet y mucha experiencia de trabajo con organismos de cooperación multilateral y bilateral. Desde hace 8 años ha desempeñado cargos en cooperación y en el gobierno central relacionado a los efectos de las tecnologías de información y comunicación en la sociedad, la economía y la política. Ha sido jefa de gobierno electrónico del AGETIC, es coordinadora y coautora del libro Bolivia Digital, 15 miradas acerca del internet y la sociedad en Bolivia. Editado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Recibimos con un fuerte aplauso a Eliana Quirós, por favor. Voy a presentar un trabajo que estamos elaborando en la Fundación Internet Bolivia, donde trabajo. La Fundación Internet Bolivia trabaja en temas de derechos digitales, por lo tanto, mi presentación va a ser un poco menos entusiasta, lamentablemente, de las que hemos escuchado hasta ahora. Voy a tratar de comentarles algunas cosas que están pasando en procesos de elecciones fuera del país y que, lamentablemente, podrían ser un poco el norte que sigamos en Bolivia. Pero antes me han pedido que les pueda compartir una mirada acerca de la política boliviana en internet, es decir, cómo hemos estado utilizando los bolivianos y las bolivianas las tecnologías de internet y otras en procesos de elecciones y en momentos de activismo. Entonces, tiene dos partes la presentación. Esta primera parte de la política boliviana he intentado hacer como una identificación histórica y he encontrado tres periodos bastante claramente identificados. Y después voy a compartirles una mirada más bien internacional del uso de tecnologías para procesos de elecciones. Bueno, lo primero que hemos visto, creo, a lo largo de estos dos días es que las tecnologías tienen impactos políticos. Estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, específicamente internet y otras tecnologías. Esto ya lo sabemos. Pero la forma en que se está impactando no es, últimamente, en los últimos dos, tres, cuatro años, no es tan halagadora ni tan positiva como habíamos visto desde lo que comentaba Rocío del 2011, que es la ciudadanía tomando espacios digitales y logrando cambios en el poder político. Lo que estamos viendo es que están afectando nuestras democracias, por ejemplo, con un concepto que hemos escuchado mucho, fake news. Y ahí vemos a Trump diciendo, you are fake news, que es una de las frases con la que salió. Y esta otra es de reconocimiento facial. La primera noción es que esta relación entre tecnología y política es existente y en Bolivia también está sucediendo. Eso es lo que voy a intentar ahora comentarles. No sé si logramos ver. Sí, sí logramos ver. Lo primero, entonces, es la política, cómo la política ha estado utilizando estos espacios digitales, estas herramientas de internet en Bolivia. Y lo que les decía, hemos identificado tres etapas. Hay una primera etapa que le he llamado de activismo ciudadano tecnológico. La segunda, uno de usos periodísticos y ciudadano ampliado. Y la tercera, como internet campo de lucha, un espacio de lucha política. A ver, voy a explicar un poco cada una de las fases. El activismo ciudadano tecnológico, lo que he identificado, he tratado de ir lo más atrás posible. Y he identificado que en el 2002 tenemos la creación de la comunidad de software libre, que sería la primera comunidad de tipo tecnológico en Bolivia. Y a partir del 2002, el 2008, vemos OpenStreetMap, que es un grupo de personas que se reúnen para hacer mapas colaborativos. Es decir, la competencia de Google, si lo vamos a decir en claro, pero abierto a todo el mundo. Porque la información de Google, si nos ponemos a pensar, nosotros no la podemos bajar en una base de datos. Es decir, nosotros podemos alimentar el mapa, pero no podemos acceder a la información. Solamente nos da servicios. OpenStreetMap, por ejemplo, es un mapa más abierto. Pero también tenemos la creación de Wikimedia Bolivia, que es el grupo de usuarios que administran proyectos wiki, como Wikipedia. Es el que más conocemos, Wikipedia. O Más y Mejor Internet, que es algo muy local. Y se ha creado Más y Mejor Internet a partir de una necesidad de ancho de banda mayor. En realidad, quienes crean Más y Mejor Internet es un grupo de otakus. ¿Quién sabe qué es un otaku? Levante la mano. Ok. Los... Poquitos. Explico un poquito. Hay una... A ver si lo digo bien. No estoy tan relacionada con esa comunidad. Pero son personas que gustan de la cultura japonesa y se cosplean. O sea, se visten. ¿Sí? Estoy diciéndolo bien. Se visten. Tienen festivales y se visten como personajes de manga. Y como ellos consumen mucho información, no de acá, sino de Asia, necesitan anchos de banda grandes para poder bajar las películas y las revistas. Y en la relación con sus pares, con gente que también les gusta lo mismo en otros países, ellos se dieron cuenta que Bolivia tenía un ancho de banda muy pobre. Y entonces comenzaron a organizar un grupo de usuarios que intenta mejorar las condiciones de conectividad en Bolivia. Si nos damos cuenta hasta este momento, los ejemplos que les he dado, Comunidades Software Libre, OpenStreetMap, Wikimedia, Más y Mejor Internet, son grupos de usuarios pequeños que lo que buscan es un cambio en algún tipo de condición tecnológica. Es decir, son activistas, pero son activistas de algún tema, de alguna causa tecnológica. Y son normalmente grupos pequeños. Hubo otra de la que participé, por eso supongo que la menciono. Hicimos coberturas de elecciones ciudadana, por ejemplo. Lo que decíamos era, armábamos un mapa en Ushahidi y le decíamos a la gente, cuéntenos cómo es su día de elecciones. Y lo único que, digamos, que lo que nos inspiraba era primero usar la tecnología Ushahidi y segundo, poder también un poco mostrar cómo estábamos viviendo los bolivianos el día de elecciones. Igual, es base tecnológica lo que nos interesa ahí. Entonces, me parece que podríamos identificar esta etapa como una etapa de activismo ciudadano, pero con causas y con motivaciones principalmente tecnológicas. Y esta fase, que podríamos decir que comienza más o menos en el 2002, con la creación de la comunidad de Software Libre, concluye o tiene un hito que inicia una nueva fase el 2011 con la octava marcha indígena, con el TIPNIS. Que es la primera vez cuando utilizamos Facebook y otras herramientas, otras redes digitales, para hacer una convocatoria masiva. Es decir, pasa de ser un manejo de grupos pequeños a ser masivo y es la primera vez que se utiliza Facebook para convocar a un acto político. El acto político es recibir a la octava marcha que ingresaba a la sede de gobierno a La Paz. Entonces, este es un hito. ¿Por qué? Porque una vez que se hace masivo, quienes comienzan a entrar y quienes comienzan a tener una actividad mayor en redes sociales son los periodistas. Hasta ese momento, si bien habían periodistas, no eran muy activos en redes sociales. El único que era realmente activo era Boris Miranda, que en realidad era tuitero y periodista. Pero el resto de periodistas tenían una forma, un perfil muy bajo o finalmente sí tenían cuentas, pero no las usaban. A partir del TIPNIS, ellos declaran, varios periodistas declaran que comienzan a utilizar de manera más activa sus redes o se crean cuentas en redes sociales. Entonces, esto, la octava marcha abre el espacio a periodistas. Porque los periodistas están queriendo ver qué pasa ahí y quieren cubrir lo que pasa en redes sociales. Y además, hay otro grupo, hay grupos diferentes de activistas ciudadanos que ya no son de base tecnológica. Es decir, son de base, por ejemplo, Colectivo Árbol. Bueno, primero, Manzana 1, que es una movilización corta, pero interesante para Santa Cruz, que intenta recuperar un edificio que es el de la Manzana 1, el espacio cultural, que pretendía ser tomado por diputados. Y se organiza un grupo de ciudadanos para que esto no suceda. A partir de eso se crea el Colectivo Árbol, por ejemplo. O también podemos ver en La Paz una movilización sobre estaciones de trenes. La estación de tren central, que queríamos que se vuelva un lugar cultural y no un lugar político. O actividades de masa crítica en Cochabamba. La masa crítica es un grupo de bicicleteros que intentan mostrar que la opción de bicicleta es más sana para el transporte que utilizamos normalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son activistas ciudadanos, pero de otro carácter. No son tecnológicos. No tienen motivación tecnológica. Tienen otro tipo de causas. ¿Y por qué ingresan? Otra vez, porque se vuelve masivo. Se vuelve más público el espacio digital. Y dicen, ah, este es un espacio que deberíamos utilizar para nuestras causas. Entonces, por un lado, esta segunda etapa, que comienza el 2011 y termina el 2016, enseguida les voy contando lo que pasa el 2016, es un uso periodístico y un uso ciudadano ampliado, le llamo, porque ya no es solamente tecnológico. Hay diferentes causas. ¿Qué pasa el 2016? ¿Qué pasa en febrero del 2016? Bolivia dijo, no. El referéndum. El referéndum es el otro hito. ¿Eh? 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 No, porque luego me graban y dicen que estoy haciendo campaña y no hago campaña ni por una ni por otra. Hago campaña por derechos digitales. ¿Qué pasa el 2016 en febrero? Lo que pasa es que el oficialismo pierde el referéndum constitucional. Y ese es el momento en que, si se acuerdan, hasta ese momento, Evo Morales no le daba mucha importancia a las redes sociales. Hay declaraciones incluso, no tenía cuentas en redes sociales, y hay declaraciones de que es un espacio que es minimizado para la política. Pero con el resultado del referéndum, las reacciones hemos perdido debido a las redes sociales. Y entonces es el oficialismo que inaugura la idea de que las redes sociales son un espacio de lucha política. Hay que hacer política también en Internet, en las redes sociales. Y la primera reacción, no voy a entrar a que si es justo o no es justo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, estoy describiendo reacciones. La primera reacción del oficialismo es, vamos a controlar las redes sociales. ¿Se acuerdan de los proyectos de ley de regulación de redes sociales? Esta fue la primera reacción, es despuesito del referéndum. Se dan cuenta por dos razones que no es posible. La primera razón es que estás hablando de plataformas privadas. Facebook, Twitter, Instagram, las que quieran, son privadas. Y se rigen por un contrato entre usuarios y la empresa. Por lo tanto, ¿qué puede hacer un gobierno ahí? Tendría que hablar con Facebook, ¿sí? Para que pueda borrar ex ante, digo ex ante del, ¿no? Un comentario. Entonces, no es posible, no es posible hacerlo, porque no está bajo la jurisdicción de un gobierno. Y la segunda razón es que es anticonstitucional. Si tratas de, si se trata de eliminar opiniones antes de que sean expresadas, estás yendo contra el derecho de libertad de expresión. Entonces, mínimamente se ve mal, ¿sí? Entonces, comienza una segunda reacción a esta idea, a este relato de hemos perdido por las redes sociales. Es, vamos a dar la lucha ahí dentro. Y entonces, se crea la dirección de redes sociales, se crean las cuentas de Evo Morales, principalmente la de Twitter. Las otras luego se cuentan, enseguida les muestro un cuadrito. Y se crea este grupo que se entiende, se dice que los guerreros digitales están ahí para difundir los logros de la gestión de gobierno. Estoy diciendo lo que se sabe. Podemos tener muchas sospechas, pero no hay evidencia de que sea otro tipo de actividad la que rige ahí. Por lo tanto, tenemos una primera etapa que comienza como el 2002 o algo así. Se corta el 2011 con el TIPNIS. La segunda etapa comienza ahí. Es un uso más periodístico, más ciudadano en general, de varias causas. Y termina el 2016, en febrero del 2016, cuando se inaugura la idea de que las redes sociales son también un espacio político, de lucha política. Y es lo que estamos viviendo ahora. Es una tercera etapa que continúa. Y lo que hemos visto, les muestro luego algunos ejemplos, es que la campaña del referéndum ha estado plagada de mucha desinformación. Y después en grupos de WhatsApp vemos con más evidencia que hay gente que está perfectamente haciendo cosas para desinformar, para confundir. Hay mucho ataque de odio, hay trolls, hay bots. No tenemos realmente, no sabemos cuáles y cómo operan en Bolivia, pero entendemos que sí hay, los vemos, vemos que son falsos. Y por lo tanto, se está abriendo, y ahí termino con estos signos de interrogación, aparentemente una etapa de utilizar las tecnologías, las TICs, para objetivos antidemocráticos de todos los lados. Es decir, ya no estoy hablando solo del gobierno, también se ve que hay ciertas prácticas de otras organizaciones políticas que no son solamente el MAS. Hasta ahí, más o menos, una visión muy personal de lo que creo que está pasando con la política en los espacios digitales en Bolivia. Les quiero mostrar este cuadrito que hemos hecho para un estudio que estamos todavía elaborando con la FES y con la Fundación. Lo que quiero mostrarles ahí es simplemente que Evo Morales abre su cuenta de Twitter en 2016, al igual que Víctor Hugo Cárdenas. Lo que llama la atención además en este cuadro es que en 2016 todos los ahora candidatos presidenciales, los que estaban más en carrera, los cinco primeros, tienen todos Twitter. Por lo tanto, lo que habíamos dicho siempre, Twitter es el espacio político de preferencia. Facebook se abre después, Instagram es lo más actual y YouTube se ha creado, digamos, Ortiz crea YouTube incluso antes del 2014, al igual que Carlos Mesa. Carlos Mesa es un fenómeno, redes sociales comienza con cuentas personales y ahora tiene una candidatura. No cuento más de eso, simplemente que me parecía bonito lo que ya habíamos hecho y quería mostrar gráficamente que Evo Morales, como reacción a este relato de hemos perdido debido a las redes sociales, sí ingresa al espacio digital para dar la lucha ahí. Eso es lo que puedo contarles de Bolivia. Ahora quiero contarles lo que está pasando en espacios internacionales. Y lo que está pasando ahí, que probablemente lo que más nos suena es Cambridge Analytica, no es muy halagador. Les voy a mostrar un video que muestra que las empresas de base tecnológica, estamos hablando de no solamente Facebook y Google, pero principalmente, están teniendo un rol muy importante en las elecciones. Es decir, no solamente usamos las plataformas, sino estas empresas están firmando convenios con partidos políticos. Lo cual, cualquiera sea el partido político, es como raro de pensar. Pero veamos lo que dicen. Aquí vamos a escuchar cómo Google dice que está apoyando y ha creado una unidad para la elección de Macri. Hace cuatro años empezamos a construir un equipo que fue el que llevó adelante la campaña digital. No fue una tarea sencilla porque fue armar de cero algo que no existía prácticamente. Uno de los objetivos centrales de la campaña fue trabajar sobre la figura de la cercanía de Mauricio con el resto de la gente. Nosotros entendemos que la vinculación uno a uno, persona a persona, es lo más importante que puede tener una campaña. Y lo digital permitía hacer esto de una manera sumamente eficaz. Nosotros dividimos la campaña en tres etapas. En la primera etapa queríamos presentar a Mauricio Macri. En la segunda etapa contar las propuestas. Y en la tercera etapa recién pedir el voto. Logramos una comunicación perfecta entre los equipos de Google y Cambiemos, en la cual durante todo el año de la campaña pudimos apoyarlos con estrategias que les permitían a ellos cumplir con sus objetivos de comunicación digital. Una de las ventajas claves del mundo digital es la posibilidad de ver lo que está pasando, lo que está buscando la gente en el día a día. Eso nos permitía ajustar el contenido y lo que marcábamos en los resultados de búsqueda en el momento a momento. Otra de nuestras herramientas claves en la campaña fue el rol de los voluntarios. Y a ellos lo que les dimos fueron semanalmente o mensualmente misiones muy específicas con un objetivo muy, muy concreto que era que amplificaran el mensaje. Llegamos al final de la campaña casi con un millón de voluntarios. El 75% de los voluntarios se sumaron desde digital. Los resultados que logramos en la campaña digital fueron muy buenos. Conseguimos más de 250.000 horas de videos reproducidos con más de 22 millones de vistas. El 30% de estas vistas fueron desde mobile. El equipo de Cambiemos siempre fue súper receptivo y siempre estuvo a la vanguardia en lo que tenía que ver con él la adopción de las últimas herramientas que nosotros poníamos a disposición de las campañas. Cualquier campaña de política necesita que la campaña digital sea fuerte, sea seriamente encarada y los resultados están a la vista. Aquí no importa en realidad si están apoyando a una u otra candidatura. Lo que aquí creo que hay que ponerse a pensar es que es posible que Facebook y Google tomen un partido, es decir, que hagan un convenio, por ejemplo, que firmen un convenio ahora con el MAS o firmen un convenio con Ortiz o con Comunidad Ciudadana. O sea, Alphabet, que es la empresa en realidad de Google, tiene más de 150 empresas asociadas, o sea, compradas, son parte del holding. Estás firmando con el poder en Internet. Ahí hay preguntas, no están resueltas, hay preguntas que hay que hacerse. Los usuarios y las usuarias estamos dando datos que no conocemos, que no imaginamos. Estamos dando datos de nuestra salud, por ejemplo, de los latidos de nuestro corazón, de si tenemos diabetes o no, de si compramos medicinas para ciertas cosas o ciertas enfermedades o dolencias, o con qué frecuencia. Estamos dando información de nuestra georreferenciación. Ahorita Google sabe que todos estamos reunidos acá. Damos muchísima información a las empresas que dicen en el contrato que van a compartir con terceros. Interoperan esa información y saben mucho más que ustedes mismos, que nosotros mismos, acerca de cada uno. Con esas empresas están firmando contratos las campañas de elecciones. Creo que esto, lo evidente, es que deja muy debilitada a la ciudadanía, a los electores. Porque no sabemos lo que está pasando ahí, no sabemos qué información hay. Puede que legalmente la hayamos dado porque firmamos un contrato, pero no conocemos realmente qué información se está compartiendo y de qué manera y cómo se está combinando. Eso es en realidad lo que está reflejando. Por supuesto, no hay videos como estos de otras elecciones, porque si no, sería bueno poner de las otras. No estoy juzgando una candidatura o la otra. No es la idea en este caso. Entonces, lo que está pasando es que las campañas políticas ya no están basándose en propuestas, en discursos, en debates, en la racionalidad, sino en la disuasión, en la captura de datos personales para manipulación, en censura, en vigilancia, en desinformación. Eso es lo que está pasando y eso es lo que está saliendo en todos los informes de elecciones que están utilizando empresas de datos. La disuasión es básicamente poder eliminar opiniones divergentes, opiniones contrarias a las nuestras en el espacio digital. Y para eso se utiliza troles, discurso de odio, acoso digital, amenazas. Es lo que está pasando, está pasando también en el país. Trabajamos con un proyecto que se llama Hackeando al Machismo y vemos que, por ejemplo, acá, cosas que han dejado en las páginas de Hackeando al Machismo, dicen, feminazis, gracias por existir, sin ustedes nuestro mundo sería muy aburrido. Nos reímos de ustedes, básicamente están diciendo. Bueno, ahí hay insultos que se dejan, no solamente en estos espacios. En muchos espacios y a muchas personas, lamentablemente, debe ser la experiencia de más o menos todos acá, que hemos sido violentados de alguna manera en Internet y en las redes sociales. Esto no es para decir que hay que cerrar las redes sociales o hay que regularlas. También hay el uso de cibertropas. Esta es una recuperación del hashtag Evo es Pueblo del 6 de agosto del 2018. Cuando ven un círculo así de perfecto, significa que estas cuentas se están autorreferenciando, se están tuiteando y retuiteando entre ellas. No puedes asegurar que son bots, pero lo más probable es que sean bots, que estén programados para tuitear, retuitear, o que sea algo organizado. Detrás hay humanos y los humanos están como, saben a quién tienen que retuitear. Lo que ven como colita para allá o para acá, lo que ven fuera del círculo, sí son cuentas orgánicas, sí son cosas más normales. Lo mismo vamos a ver ahí en el azul, también hay un centro ahí azul, que está mostrando que, otra vez, son círculos, son grafos de actividades en Twitter que muestran que es muy probable que hayan bots y trolls. Tratando de generar tendencia y tratando de eliminar las opiniones divergentes. Facilito esto, este es un ejemplo. En Venezuela hay un manual del ejército de trolls. Esto ha sido accedido por el Instituto de Internet de Oxford y han mostrado evidencia de este ejército de trolls en más o menos 28 países. Venezuela es el único que tiene un manual para organizar a sus trolls. Los trolls lo que hacen es ataques individuales, creación de contenido, falso o no, diseminación de contenido, noticias falsas, etc. Obviamente las plataformas están muy asustadas, no hacen mucho, pero están muy asustadas porque todos estos fenómenos suceden en sus espacios. Algo tienen que hacer, algo tienen que resolver. Y por lo tanto, Twitter, por ejemplo, tiene una política de integridad electoral y Facebook tiene un grupo especial de elecciones. Y están tratando de eliminar discursos de odio, bots, etc. Y están pidiendo ayuda también a los usuarios para poder hacerlo. No están haciendo demasiado la verdad. Captura de datos significa que capturan nuestros datos personales más allá de lo que creemos. Es decir, no son solamente el nombre, la edad, el sexo, si es que estás casado o no, etc. Sino que están sacando información, por ejemplo, en la escucha de redes sociales. ¿Qué significa? Se hace monitoreo de redes sociales. No una persona mirando las redes sociales, sino computadoras jalando información de las redes sociales y haciendo análisis de esa información que nosotros compartimos. Lo que compartimos en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo sacan y lo analizan. O información de inteligencia de negocios. Es decir, aquí las farmacias y los supermercados tienen mucha información de nuestro consumo. Pues si eso cruzan con lo que decimos en redes sociales y luego con la georreferenciación y luego con las cuestas de opinión y el padrón electoral, podrían tener un perfilamiento bastante interesante de nosotros. Eso es un poco lo que se ha hecho en este caso de Cambridge Analytica. Pero además se saca información, se puede sacar información mucho más especializada con algunos de estos instrumentos que ya no les explico porque ya no hay tiempo y que, por ejemplo, en el caso de segmentación y IP Targeting, cuestan 50 dólares. Es decir, más o menos cualquiera de nosotros podría hacerlo. No les muestro el video de Cambridge Analytica. Les explico un poco lo que ha sido. El video básicamente es identificar los perfiles, cinco características de perfiles psicológicos, no demográficos. Es decir, si eres más abierto, son cinco características de cualquier persona. Por ejemplo, si eres más sociable o más solitario. Si eres más irascible o puedes manejar mejor los conflictos. Entonces, con estas características psicográficas pueden hacer un perfilamiento de qué te duele, qué problemas tienes, qué te preocupa. Y a partir de ese perfilamiento, que obviamente no es individual, pero luego se agrupa porque sería imposible, creo que lo han agrupado en algo más de 30 perfiles, se crean mensajes específicos para cada grupo. Y se difunden en Facebook. El problema es que Facebook no tiene un historial de lo que yo veo en mi muro. Si yo quiero saber qué he visto en mi muro hace dos semanas, no voy a poder. O sea, puedo bajar, pero no todo lo que he visto sale ahí. Entonces, como no hay registro, perfectamente yo puedo estar recibiendo un mensaje diferente al que todos ustedes están recibiendo. Porque yo puedo estar en cercanía de una cosa o de otra y me mandan un mensaje especializado para mí, para mi grupo, para convencerme de ciertas cosas. Eso quiebra la deliberación pública y la democracia en sí misma. Eso es lo que ha pasado, pero creo que es bueno mencionar que no hay evidencia científica de que el voto, en el caso de Trump o en el caso de Brexit, haya cambiado. Es decir, alguien que iba a votar demócrata votó conservador o republicano o alguien que iba a votar por el sí, votó por el no. No hay evidencia de eso. De lo que hay evidencia es de polarización. Es decir, que alguien que ya iba a votar por una opción se radicaliza y no hay espacios de encuentro y de deliberación con opiniones diferentes. Y eso daña la democracia. Bueno, acá creo que es interesante, voy a hacer publicidad de mi perfil de Twitter, voy a tuitear inmediatamente, terminemos, terminé la conversación, tres cosas. La primera es esa lista, trabajamos con un think tank en Berlín que se llama Tactical Tech y Tactical Tech ha identificado empresas en el mundo que pueden hacer el mismo trabajo que Cambridge Analytica. 28 de las cuales están funcionando en América Latina y aparentemente una en Bolivia. Voy a tuitear la lista, no voy a entrar a más detalles, hay que ser responsable en el tema y hay que comenzar a mirar con más detalle. ¿Para qué les comparto la lista? Para que hagan control social. Es decir, para que vayan mirando si es que alguna de estas empresas comienza a operar en Bolivia. Esto no significa que si una empresa está operando, está haciendo lo mismo que Cambridge Analytica. No, solamente significa que es una empresa con capacidad de hacer esto que comienza a operar en el país. Es un dato simplemente. Y lo otro no les comento porque no es tan interesante. Vigilancia individual y masiva, no les cuento ahí. El tercer fenómeno es desinformación. ¿Qué es la desinformación? Por eso, digamos que lo entendemos como fake news. Se ha dicho que es mejor no hablar de fake news, sino de desinformación, pero no hay problema. Básicamente son noticias con alto contenido o son mensajes con alto contenido emocional que pueden tener datos reales, o sea, efectivamente que han sucedido o no, pero que lo que hacen es promover como un miedo o algo muy emotivo, no muy racional, que va luego a conducir a una forma de influencia o de manipulación del voto. Eso está pasando. En nuestros WhatsApps recibimos muchas cosas. Hemos hecho una investigación y ahí hay cuatro que hemos identificado, cuatro noticias falsas, pero hay muchísimas. Entonces, no vale la pena tampoco leerlas porque no son paradigmáticas. Tal vez lo que es interesante mencionar son los deepfakes. Deepfakes, un poco también para que sepamos que esto existe y si vemos acá que podamos resistir. Deepfakes es un video, ahí ven, está Obama y un señor que no sabemos quién es, y se dan cuenta, se mueven más o menos parecido. Lo que hacen es que en el deepfake es un video falso, tú lo ves a Obama diciendo algo que no dijo y gesticula tal cual debería gesticular si lo hubiera dicho. Eso ya ha pasado en Argentina, por ejemplo. Puede que pase en Bolivia, lo más probable es que suceda, porque las tecnologías se mueven bastante rápido. Y esto es grave porque podrías tú decir, yo he visto un video donde, no, Carlos Mesa dice esto, yo lo he visto, tiene que ser verdad. Y lamentablemente no hay ninguna herramienta que nos ayude a medir si un deepfake es deepfake o no. La otra es una, han hecho de Bruja la Digital, que es un medio digital en Bolivia, han hecho una caretita igualita y han puesto una noticia que era falsa. Entonces, otra vez tú entras a la página y no puedes saber si es o no es verdad lo que estás viendo. Y lo último como fenómeno es la censura en Internet. Esto ha pasado, la primera es una restricción del uso de Twitter e Instagram en Venezuela el 18 de junio. En Venezuela está pasando todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Evitan que la gente pueda entrar a algún sitio. En este caso, a Twitter o Instagram. Y lo que ven ahí es un reporte que dice que no puedes ingresar en esa fecha. En esa fecha lo que había era una sesión del Congreso y seguramente algunos intereses de que la gente no pueda reportar, no pueda decir lo que está pasando en esa sesión de Congreso. En la segunda es un corte de Internet en Rusia el 3 de agosto durante una protesta pública donde hubieron 600 detenidos. El círculo rojo que ven y el declive, ese es el corte. Es decir, se corta Internet o se corta la posibilidad de ingresar a ese sitio web o a varios sitios web. En lo que voy a tuitear, que son tres tweets, hay una herramienta que se llama Uni, creo que está acá, sí. Uni, ese pulpito que ven ahí, que les permite a ustedes hacer un control de si hay páginas censuradas o no. Lo único que tienen que hacer es bajarse la app de Uni y hacerla correr de manera que van a poder medir mensajería, sitios web y si es que se lentea, o sea, se pone más lento el ingreso a un sitio web. Entonces, ustedes pueden ayudar también de esta manera ciudadana a poder saber si se están bloqueando sitios web en Bolivia, especialmente durante elecciones, porque especialmente pasa durante las elecciones. Eso es, pero como conclusión quiero decirles que no quiero decir que esto es lo que va a pasar en Bolivia. O sea, la primera parte ha sido la política boliviana en Internet y la segunda parte es una recopilación de casos de cosas que están pasando a nivel internacional. No estoy diciendo que va a pasar necesariamente esto en Bolivia. Lo que estoy diciendo es que podría pasar y es mejor entender cómo funciona para estar alertados y para tener una acción ciudadana que permita defender la democracia y la deliberación pública, porque todos ganamos ahí. El compartir ideas y opiniones es lo que nos hace vivir de manera armónica. Entonces, es la intención que tenemos. Les agradezco muchísimo, además, el tiempo adicional. Mi nombre es Eliana, ese es mi Twitter, el que ven ahí, arroba, e, barra,